Juntos ¡Gracias por tu design y tu style! ¡C'est toi qui drive, tu breakdiles! ¡Gracias por tus opciones y detalles! ¡Tá mis tuas le sens profundo! ¡Tú les vies, tu breakdiles mal! ¡Oh yeah, pardon! Si je m'introduis dans ta vie, ta routine ¡Mais je t'apprécie! ¡Tú les vies, c'est mes derniers cris! ¡Édition limitée, dis-moi où je t'emmène! ¡Gracias por tu design y tu style! ¡C'est toi qui drive, tu breakdiles! ¡Gracias por tus opciones y detalles! ¡Tá mis tuas le sens profundo! ¡Tú les vies, tu exemption s'apprécie! ¡Gracias por querer nada! ¡Gracias por tu design y ¡E ano! ¡Actias por tu design y ¡Eno! ¡Tú les vies, comenzamos la noche! ¡Tú les vies lo queleg... ¡ olan 49! ¡Gracias por tu design y eu mu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!